Dios al pasar por tu lado, toda la gracia de Dios, Hija del Pueblo María, Madre del Hermoso Amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con todos vosotros. Hermanos, antes de celebrar los Sagrados Misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Lectura del libro de Isaías. No os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, porque con nosotros está Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrilleros que Dios quite los pecados. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocausto ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, he aquí que vengo. Pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del Cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su ejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. La fiesta de la Anunciación es al mismo tiempo una fiesta del Señor, una solemnidad del Señor y una solemnidad de la Virgen. Porque celebramos a los dos. La Virgen, que nos representa a todos, porque es el comienzo de la nueva humanidad, la nueva Eva. Pues recibe el anuncio más grande y más inimaginable que la vocación más inaccesible al hombre que jamás nadie hubiera podido pensar. Porque incluso tal como está formulada en el Evangelio, no es simplemente el anunciarle ser la madre del Mesías. Es anunciarle ser la madre de Dios. Pero el que se encarna es el hijo. Y por lo tanto son inseparables. Hijo y madre hay en la fiesta de la solemnidad de hoy. Y para siempre ya en la historia de la humanidad, el hijo y la madre son siempre... Representan de una manera perfecta y acabada la unidad de amor que Dios ha querido tener con su criatura, con la humanidad. Y en ese sentido son también espejo, modelo, referencia para la Iglesia. Ella precede a la Iglesia y los padres siempre lo subrayaban. Es tipo y modelo, espejo de la Iglesia, de la vocación de la Iglesia. Por eso todos nosotros podemos ver en la Virgen también nuestra propia vocación. Porque sea cual sea nuestra historia, nuestra condición de hombre o de mujer, nuestra vocación en la vida y en el seno de la comunidad cristiana... ...que al final todo está contenido en que el designio de Dios es ser uno con nosotros y nuestra respuesta a ese designio... ...le pedimos al Señor que nos dé la gracia de que sea tan sencilla, tan sin fisuras, tan auténtica como ha sido la Virgen. La encarnación del Hijo de Dios es el escándalo de la historia, porque efectivamente los hombres nos hemos imaginado a Dios de muchas maneras... ...incluso el pueblo judío y a través de toda la educación con que Dios le ha ido educando en el tiempo de la historia de Israel... ...desde Abraham en adelante, pues nunca pudo concebir nada semejante que rompía por entero los esquemas. Aunque el Señor lo apuntaba de vez en cuando, en el profeta Jeremías y en el profeta Ezequiel... ...hay a veces apuntes cuando el Señor dice yo mismo tendré que bajar a pastorear mis ovejas o así, pero la idea de la encarnación no es una idea. De hecho, ha costado siglos a la propia iglesia en el mundo helenista, si había algo que no podía concebirse es que lo divino... ...tuviese relación alguna con la materia, entonces se mezclaba, se hacían toda clase de intermediarios, de mediadores, de figuras intermedias... ...y se describía siempre hasta el alma, quienes la concebían como una especie de partícula divina en el corazón, en el seno del cuerpo humano... ...lo veían como una cárcel en la que el alma había caído en la materia. Y costó siglos las controversias gnósticas, las rianas, las llamadas controversias cristológicas en el siglo VII... ...hasta la actitud del Islam, que en el fondo toma sus posiciones, de las posiciones que tenían los cristianos de Oriente en ese momento... ...con respecto a Jesús, pone de manifiesto esa misma dificultad que alguien nacido de la cultura helenística tenía para poder afirmar la encarnación. Pero sigue siendo igual de escandalosa en nuestro tiempo, es decir, la encarnación es la gran paradoja. El otro día os hablaba yo de que la paradoja es como un método que refleja el ser mismo del Dios verdadero, ¿no? Como Dios sale de sí mismo sin dejar de ser el mismo, llenar de sí mismo la creación entera. Y esa es la gran paradoja. Y los padres de la Iglesia, los grandes doctores, pues San Basilio, tanto en Oriente como en Occidente... ...San Basilio, San Gregorio Magno, San Efren, la lectura de San Gregorio Magno, de San León Magno, de hoy en el oficio de lectura... ...es una descripción total de la, vamos, total, una aproximación al gran misterio, a la gran paradoja que es la encarnación. Pero un San Efren, que es el padre por excelencia de las iglesias más orientales, las de Persia y después las eslavas... ...que todas le veneran extraordinariamente, pues él no hace más que subrayar esa paradoja. Estás en el seno de la Virgen y el seno de la Virgen no ardía. Mientras que bajaste apenas a la cumbre del Sinaí y aquello eran todo explosiones y fuego. Y sin embargo tú te contrajiste de tal manera que no ardía el seno de la Virgen. Eras un bebé en el interior del seno y estabas formando a todos los bebés en el interior de todos los senos en el universo. Eras, la Virgen te daba de la leche de sus pechos, pero eras tú quien le dabas a tu madre al mismo tiempo la leche que ella te daba. Es una constante y permanente afirmación de una paradoja que nos hace saltar, diríamos, la imaginación, sencillamente... ...y las capacidades de expresión del lenguaje humano. Que Dios, sin dejar de ser Dios, por amor a nosotros y solo por amor a nosotros, se asumiese la condición humana. Toda ella. El hecho de tener un lenguaje y no tener todos los lenguajes. El señor habló un idioma, el idioma, y habló de una manera que se comprendía en aquella cultura... ...y que no hubiera comprendido. No habló como un americano del siglo XX. No habló como un... Ya está, como un africano o como un japonés. Habló como un judío del siglo I. Y en la lengua, y con los significados que tenían las palabras y con... Es verdad que a Jesús no se le podrá entender nunca sin toda esa historia de preparación del Antiguo Testamento. En la que él mismo ha sido educado. Pero aceptó ser educado y fue educado en una determinada manera, en un contexto histórico determinado. Es decir, su condición humana no es una apariencia. Por eso hay gente que dice, pues podía haberse encarnado en todos los siglos y también venir al nuestro y así. Nosotros así lo hubiéramos podido. Pero no hubiera sido un hombre. Hubiera sido una apariencia de hombre. Hubiera sido... Su humanidad no hubiera sido verdadera. Porque nosotros nacemos en un tiempo, vivimos y morimos en un tiempo. Y el Hijo de Dios se hace hombre. Se ha quedado con nosotros toda la historia. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Está con nosotros. De hecho, las palabras que el ángel le dice a la Virgen las podemos entender, y no es entenderlas mal, como dichas a toda la Iglesia. No a todos nos dice llena eres de gracia, evidentemente. Pero sí que nos dice, como decía San Pablo, te basta mi gracia. Tenemos la gracia que necesitamos para poder cumplir plenamente nuestra vocación de hombres. Y lo que sí es verdad absolutamente, y sin límites, y de una manera diferente, pero idéntica en su verdad a como estuvo con la Virgen, es el Señor está contigo. El Señor está con nosotros. El Señor está con la Iglesia. El Señor está con cada uno de nosotros, en todas las circunstancias de nuestra vida. Y es curioso, la encarnación cae siempre en las proximidades, a veces puede caer incluso después de la fiesta de la Pascua, pero con más frecuencia cae en las proximidades de la Semana Santa. Y es como la otra cara de la moneda, porque la Semana Santa no es más que la culminación por parte del Hijo de Dios de la encarnación. Porque se hizo verdaderamente hombre, se sometió a las cosas que suceden en la vida de los hombres, hasta un extremo difícilmente deseable para nadie. Que es el ser víctima del engaño, de la mentira, de los malos juicios, de las malas interpretaciones, del pecado, de la avaricia, de los hombres, de las luchas de poder, de su entorno. Y ser condenado como un malhechor fuera de la ciudad. Se vació a sí mismo hasta la muerte y una muerte de cruz. Y por eso el Señor lo levantó sobre todo y le ha hecho Señor del cielo, de la tierra y del abismo. Que en la celebración de la pasión no nos olvidemos de la Navidad, de la encarnación. Y que en la celebración de la encarnación no nos olvidemos que esa celebración de la Navidad no está hecha simplemente de dulces, sino que es el comienzo de la pasión. Y que el Señor nos ayude a comprender el misterio de amor que le lleva al Señor. Que nos ayude a asomarnos, a asombrarnos, a adorar, a dejarnos calar, por así decir, por esta lluvia de amor que es todo lo que el Hijo de Dios hace por nosotros. Y que a la hora de recibir en la Eucaristía seamos conscientes de que esa es la consumación de todo. Esa es la forma en que el Señor viene a nosotros hoy, hoy, esta mañana, en este día, en estas circunstancias, en este tiempo. Pero con la misma verdad con que vino a la Virgen. Y para lo mismo, para que podamos vivir en la acción de gracias. Para que nuestra alma pueda proclamar la grandeza del Señor y alegrarse en nuestro espíritu, en Dios nuestro Salvador. Porque ha mirado la pequeñez de su sierva, la pequeñez de esta humanidad necesitada, tan necesitada de Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, Padre bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto, sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Le suplicamos al Señor por nosotros, por las necesidades de la Iglesia y de todos los hombres. Por el Papa Francisco, para que nuestro Señor Jesucristo lo ilumine y bendiga en su labor pastoral y así pueda seguir guiando al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro Obispo Javier, sacerdotes y diáconos de nuestra diócesis, para que nuestro Señor Jesucristo los bendiga e ilumine en su labor pastoral y puedan cumplir con humildad y fidelidad la misión que les ha sido encomendada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia, comunidad de cristianos, guarde siempre y fielmente la alianza con Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ilumine con la luz del Espíritu a cuantos aún no lo conocen y lo están buscando con sinceridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor en su bondad se acuerde de su alianza con nosotros, sellada y ratificada con la sangre de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, te pedimos que esta pandemia que estamos padeciendo pueda controlarse pronto, que los afectados recuperen la salud, acoge a las personas que han fallecido, conforta a las familias, sostén y protege al personal sanitario que la combate e inspira y bendice a los que trabajan por controlarla. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que contempla el misterio de la encarnación de tu Hijo y atiende nuestras peticiones por intercesión de la bienaventurada Virgen María y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, nuestro esfuerzo en vivir y un mensaje de amor. Guárdanos, Señor, entre tus manos, guíanos por el sendero de paz y acepta nuestro corazón contrito como una ofrenda ante tu altar. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, nuestro esfuerzo en vivir y un mensaje de amor. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros, por ser nuestro alimento, por nuestra salvación. Campo y ciudad, traemos a tu mesa, nuestra esperanza en un mundo mejor. Señor, te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, nuestro esfuerzo en vivir y un mensaje de amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a Dios. Oramos del bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, Dígnate a aceptar los dones de tu iglesia para que se alegre al celebrar los misterios en esta solemnidad, pues reconoce que ha tenido su origen en la encarnación de tu unigénito, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque la Virgen escuchó con fe del mensajero celeste que iba a nacer de entre los hombres y en favor de los hombres, por la fuerza del Espíritu Santo que la cubrió con su sombra, aquel a quien llevó con amor en sus purísimas entrañas, para que se cumpliesen así verdaderamente las promesas hechas a los hijos de Israel y se manifestara la esperanza de los pueblos que debía realizarse de modo inefable. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, Hermoso, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cálice y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Nos damos la paz como nos es posible darnosla en nuestro tiempo. ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonarme. Dios, que quitas el pecado del mundo, de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, llena de gracia, Dios te ha colmado de su favor. Virgen humilde y agradecida, Todo lo guardas, meditas todo en tu corazón. Virgen oyente de la palabra, eres la esclava de tu Señor. Mora dado el Espíritu Santo, das a la tierra el esperado, el salvado. Amén. Eres primicia del mundo nuevo, puro reflejo de Dios amor. Mira la iglesia que en ti contempla, nuestra esperanza de vida eterna y resurrección. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que confirmes en nuestros corazones los sacramentos de la verdadera fe, para que cuantos confesamos al Hijo concebido por la Virgen, Dios y Hombre verdadero, merezcamos llegar a la alegría eterna por la fuerza de su resurrección salvadora. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Amén. 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 Que el Señor llene vuestro día de hoy con su gracia y su misericordia y su alegría. Podéis ir en paz. Demos gracias. No se olviden de darle like al video, si es su primera vez suscribirse y compartirlo. Paz y bien.